Música Puedo hacer Si no olvido Moriré Y otro tiempo quedará Y otro tiempo quedará Sin resolver Una rápida presión Los ánimos El amor Más en el mundo Más en el mundo Música Puedo hacer Música 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 Y yo lo que me quedará, lo que me quedará, si me lo solveré Y yo lo solveré Y si no olvido, moriré Y otra cosa puedo hacer Y otra cosa puedo hacer Y yo lo voy a hacer, lo que has perdido Y yo lo que me quedará Y yo lo que me quedará, si me lo solveré Gracias.